Se trata de una Chevrolet Silverado, nos dice que debemos cambiar el aceite, bueno acabo de realizar el cambio de aceite, para borrar ese mensaje lo que debemos hacer es girar la llave a posición de encendido, posición de on, antes de que pasen 5 segundos debemos presionar el acelerador 3 veces Y bueno de esa manera se restablece el mensaje Gracias por mirar este video, espero te haya sido útil la información que te he presentado y te invito a que te suscribas a mi canal donde vas a encontrar más información interesante sobre autos